En los exámenes, ¿no? Lo que son la hora internacional, ¿no? Este tema generalmente se relaciona a la jerarquía matemática o parte de la jerarquía, ¿no? Que utiliza las longitudes para determinar la hora en cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta. Gilman, muy buenos días, o buenas tardes, disculpa. Fabricio, Leidy, André, muy buenas tardes, chicos, nuevamente. Muy bien, pasemos de frente, tenemos una horita. Yo creo que este tema sí lo dominan, más que nada, para poder realizar la parte matemática. Recordar, chicos, ¿cierto? Hay que recordar. Ahí está. Este es el tema de hoy, la hora internacional. Vamos a ver en qué consiste. Origen, el autor, los usos horarios, los tipos de hora, procedimientos. Principalmente creo que esa parte es la más interesante porque nos va a ayudar a entender mejor cómo podemos determinar la hora sobre cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta. Muy bien, chicos. Pasemos entonces. Vamos a ampliar la pantalla. Un ratito. Ahí está. Muy bien, muchachos. Este es nuestro temario. Primero definición. ¿En qué consiste este tema de hora internacional? Según todos los textos que tú vas a consultar, consiste en un consenso mundial establecido en el año de 1884 para determinar la hora en cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta. En el año de 1884 establecen que, para determinar la hora en cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta, se debe tomar en cuenta el meridiano base, o también conocido como el meridiano de Greenwich, cuyo valor sexagesimal es de cero. ¿Listo? 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 Básico. El uso de la energía. El uso de la energía. Es decir, cómo había una gran confusión en la hora. Imagínate tú que dice a las seis de la mañana en la ciudad de Huancayo, el sol ya está totalmente iluminado. En la ciudad de Lima todavía no. Entonces, Lima estaba a las cinco de la mañana, mientras Huancayo estaba a las seis de la mañana. Esa confusión principalmente era ocasionado o se producía o tenía como consecuencia para el comercio. No sabías a qué hora ibas a llegar tu producto o a qué horas ibas a trasladarte. Esta diferencia de horas en un periodo o en una distancia muy corta era la que los perjudicaba. Frente a este problema en 1884, dice, los principales países más industrializados se reúnen en la ciudad de Washington y definen como único sistema para fijar la hora a nivel mundial el sistema de usos horarios. ¿En qué consiste el sistema de usos horarios? El autor o el creador de este sistema para determinar la hora sobre cualquier lugar de la superficie de nuestro planeta, le hizo este ingeniero ferroviario llamado Sandborg Fleming en el año de 1878. A partir del año 1911, dice, el Perú se va a adherir a este sistema de usos horarios internacionales. Va a formar parte de esos países. Después de 50 años, dice, en 1929, la mayoría de los países del mundo aceptan su sistema de hora internacional. El Perú aceptó este sistema de hora internacional a partir de 1911. ¿En qué consisten los usos horarios? Ahí está la definición. Los usos horarios son cada uno de los 24 sectores esféricos en que ha sido dividido la superficie de nuestro planeta. Es decir, cada uso horario representa una hora cronológica. Resulta, al repartir los 360 grados, es decir, una vuelta completa sobre la superficie de la Tierra, dividirlo entre 24 horas, que invierte en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Ojo, va de 0, se inicia y termina 360 grados. No te olvides ese dato. Y un uso horario es aquel espacio, es aquel espacio ubicado entre dos meridianos. A eso se llama uso horario. ¿Y cuál es el valor de un uso horario? Nunca te olvides, 15 grados sexagésimos. Aquí tienen los 24 espacios o los 24 usos horarios. Se toma como base el meridiano de Greenwich, que tiene su valor de 0 grados. El meridiano de Greenwich divide la Tierra, hemisferio este y hemisferio oeste. El hemisferio este va de 0 a 180 grados. La suma una vuelta completa da 360 grados. Aquellos países, aquellas regiones ubicadas en el mismo uso horario, presentan la misma ola. Un ejemplo clásico, preguntas de exámenes, cuáles las alternativas son verdaderas y cuáles son falsas. El Perú se ubica a una distancia horaria del meridiano de Greenwich, de 5 horas. Es decir, si en el Perú son, en este momento, vemos tú, son las 5 de la tarde, con 11 minutos, esa misma hora, ¿qué ciudades o países presenta? Presenta Ecuador, Colombia, la Habana, toda la costa este de los Estados Unidos, Miami, Boston, Massachusetts, Nueva York, Quebec, Montreal. Es decir, a esta misma hora, se encuentran, no, esos mismos lugares presentan la misma hora. ¿Por qué, profesor? Porque se hallan en el mismo uso horario. No te olvides esos datos, por favor, que siempre los vas a encontrar, pero a veces cuando lees no puedes entender. Mejor es en grado. Muy bien, eso. Segundo, toda ciudad que se encuentra más al este presenta más horas. Ahí está. Y toda ciudad que se encuentra más alejado en dirección al oeste tiene menos horas. No te olvides, este, hemisferio, este, sinónimo de oriental y levante. Hemisferio oeste es sinónimo de occidental o poniente. Gracias, André. Gracias, André. Buena pregunta. Es cierto, mira, acá está la famosa península de Berín. ¿Cierto? Tiene horas diferentes a Moscú. Rusia es el país más grande del mundo. Y Rusia presenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve usos horarios dentro de su territorio. Al igual que en los Estados Unidos. Un, dos, tres, cuatro. Usos horarios totalmente diferentes. Por eso ellos tienen horario del este y horario del oeste. Muy buena anotación. No te olvides. No se olviden, chicos. Cualquier duda, cualquier dato, por favor, siempre por el chat. Muy buena tu acotación. Y es bueno siempre conocer eso, chicos. Muy bien. Entonces ya sabemos qué son los usos horarios. Vamos. Continuamos. Ahí. No te olvides que para tomar en cuenta los usos horarios, siempre tomamos en cuenta que goza el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich no señala, ojo, hacia el este, horas adelantadas, y hacia el oeste, horas atrás, mientras que el famoso antimeridiano o meridiano de ciento ochenta grados se encarga de señalar el cambio del día y la fecha internacional. ¿Cómo es eso, profesor? Si este hemisferio se encuentra el día lunes, seis de abril, uno cruza hacia este ladito y no está el día lunes, ya está en el día siguiente, martes siete de abril. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de todo el año es la Navidad o el año nuevo. Mientras tú te levantas el día 31 a las ocho de la mañana, ocho y media o nueve, ya que es el último día del año, prendes tu televisor y te vas a dar cuenta que Australia ya no está el día 31 de diciembre. Ellos ya han, están cruzando el primero de enero del año siguiente, ah, para eso se ha trazado la línea internacional de cambio de, nada más. Muy bien, tipo de hora, tipo de hora, chicos. Hay una hora solar, tomamos en cuenta la trayectoria del sol, su famoso cenit, que es al mediodía, y su nadir a la medianoche. La hora local corresponde el tiempo que cada país establece dentro de su territorio, es decir, si en Iquitos es las tres de la tarde, en Tacna también es las tres de la tarde. Si en Puerto Maldonado es las cuatro de la mañana, en Piura también es las cuatro de la mañana, es la hora que rige dentro de un territorio. Eso se llama hora local. Tiempo que cada país establece dentro de su territorio. La hora oficial es aquella, dice, es aquel tiempo que está siendo señalado por el famoso meridiano de Greenwich. Y generalmente lo escuchas a las seis o a las siete de la mañana, por las radios, principalmente. Ahora, dice, son las siete cero cero horas, hora oficial del Perú, tomando en cuenta el meridiano de Greenwich. Ah, que es la hora oficial, cuando se toma como punto de referencia el meridiano de Greenwich. Este tipo de horas, sí. Datos que debes conocer. El meridiano oficial del Perú es setenta y cinco grados longitud oeste, al oeste del meridiano de Greenwich. Y cruza muy cerca de la ciudad de Huancayo. El otro meridiano que siempre te van a preguntar y la ciudad de Lima. ¿En qué meridiano se encuentra ubicado? Ah, nos encontramos a una distancia de dos grados más hacia el oeste. O sea, en dirección al océano Pacífico. Setenta y siete grados longitud oeste. ¿Y cuántas horas nos están separando del meridiano de Greenwich? Exacto. Muy bien. André me dice, profesor, ¿y por qué en Chile cierto tiempo la diferencia entre nosotros es una hora y al tiempo es de dos horas? Muy bien. Te voy a dar la respuesta, amigo André. Ojo, no te olvides que estamos separados del meridiano de Greenwich. Ojo, cinco horas, menos cinco horas. Si es las cinco de la mañana, o las diez de la mañana en el meridiano de Greenwich, en el Perú, resta de cinco horas. Son cinco de la mañana. Tenemos horas atrasadas en relación al meridiano de Greenwich. Muy bien. La respuesta a nuestro amigo André. Acá está. Chile, por estar más al este, por estar más cerca al meridiano de Greenwich, tiene una hora más adelantada. Es decir, cincuenta y chicos. Aquí en el Perú, miras tu reloj cinco y diecinueve, cinco y veinte. ¿Qué hora es en Chile? Seis y veinte. Una hora adelantada. ¿Por qué, profesor? Ojo, simplemente, el que está más cerca al meridiano de Greenwich. Nada más. Respuesta. También, así es, Cristian. Eso ya para aprovechar. No te olvides que en el verano los días son largos y las noches son cortas. No te olvides que sea hora de verano, hora de invierno. No, las noches son más largas y los días son más cortos. No hay problema, eso es todo por las estaciones, no más. Muy bien, chicos. Entonces, estamos estudiando los usos horarios, la hora internacional, el medio más es tipos de horas. Ahora sí nos concentramos. Nos concentramos en el tema de las reglas de la hora internacional. A ver, muchachos. Bueno, así es, André. Las dos horas es por la hora de verano. Es que tratan de aprovechar al máximo el día que ellos se establecen. No es de otra cosa. Están de aprovechar más el día. En el verano. Hora de verano, le llaman por eso. Muy bien, chicos. No te preocupes, André. Muy bien, chicos. Esta es la parte más sustanciosa. Tenemos que avanzar. Prefiero hacer los ejercicios que están en su material que tienen. Espero que lo tengan. Yo también lo tengo a disposición. No te preocupes de eso. Pero lo vayamos a hacer. La regla de hora internacional son procedimientos para determinar la hora sobre cualquier lugar de la superficie terrestre. Son tres reglas. La primera regla te dice, para hallar la diferencia de las longitudes, hay dos casos. Si las dos ciudades se localizan en el mismo hemisferio, vas a restar las longitudes. O el caso B, si las ciudades se localizan en hemisferios diferentes, hay que sumar las longitudes. Muy bien, mírate. Este es el caso. Este es el meridiano de Greenwich, divide la Tierra, hemisferio este y hemisferio oeste. Caso A. Dos ciudades o lugares que están en el mismo hemisferio. Por ejemplo, 30 grados longitud oeste y 75 grados longitud oeste. ¿Qué me dice la primera regla? Que estos lugares tengo que restar las longitudes. Entonces resto 75 menos 30, igual 45. Nada más. La primera regla dice, hay usted la diferencia de longitudes. En el caso dos. Pero ¿qué tal si las ciudades están en hemisferios diferentes? ¿Qué tengo que hacer con los valores de longitud? Esos valores de longitud, lo tengo que, ¿qué cosa me dice? Sumar 45 más 55, ¿a cuánto es igual? 5 más 5, 10, llevo 1. 4 más 5, ¿no? 10 a 100. A es sumado, ¿qué cosa? O sea, el valor de las longitudes. Eso es o esa es mi primera, mi primera regla. Ojo, primero voy a hallar las diferentes, o sea, cuántos grados les está separando a ambas ciudades. Es lo que estoy diciendo. Entonces, recordad, si están en el mismo hemisferio, ¿qué debo hacer con las longitudes? Las longitudes restar. Pero si están en longitudes, en hemisferios diferentes, voy a sumar. Ojo, primero. ¿Y qué hago con el resultado? Ah. El resultado. Segunda regla, me dice. Ah, realizar las operaciones de división y multiplicación. La segunda regla te dice, el resultado de la suma o resta de las longitudes se dividen entre 15. Es decir, si obtuve acá el valor de 45, a este 45, ¿qué tengo que hacer? Simplemente lo tengo que dividir entre 15. 14 entre 15 es igual a 3. A ver, ¿cómo se llama eso? Vemos si es resultado. 3 por 5, 15. 3 por 1, 4. Y 1, 45. Listo. Hecho bien. Es una división exacta. Con la cual se obtiene la diferencia de horas. Si queda un residuo, este residuo se multiplica por 4 y el resultado te va a dar en minutos. Un ejemplo. En el caso 2, dice 45 más 55, 100. ¿Qué hago con el 100? Lo divido entre 15. Muy bien. 100 entre 15 es igual a 6. 6 por 15 es igual a 90 grados. Para 100, me está sobrando 10 grados. Entonces, esos 10 grados, ¿qué voy a hacer? A, según la regla, me dice, lo voy a multiplicar por 4. Es una constante. Siempre multiplica por 4. Y 10 por 4, 40. Pero ya no me va a dar horas. El resultado me va a dar minutos. Minutos. Listo. Entonces, ojo, esto de aquí. Repasamos. Los ejercicios los vamos a repasar. No te preocupes. Y la tercera regla, porque son tres reglas nada más, para ya la hora indicada. Te dice, si la ciudad está en dirección al este, esta es la hora que me ceden el DAT. Y esta es la hora incógnita. Está en dirección al este, ¿qué me dice la regla? Si la ciudad se encuentra en dirección al este, voy a sumar las horas. ¿Qué hora era un ejemplo? Tres. ¿Cuántas horas tengo que agregar? Tres horas más. Ah, como está en dirección al este, le agrego tres horas. ¿A dónde va la flechita? No te olvides. ¿Dónde va la flechita? Hacia el este. Pero hay un caso B. ¿Qué tal si es a la inversa? Si la flechita va en dirección hacia el oeste. ¿No? Entonces me dice la regla que tengo que restar las horas. Tengo que restar las horas. Un ejemplo, veintitrés horas menos, en este caso B, menos seis horas con cuarenta minutos. Entonces, ese es acá, en el naranjita. A veintitrés horas le voy a restar seis horas con cuarenta minutos. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Pon atención. Ese es parte de su matemática, razonamiento matemático. A estas veintitrés horas, porque horas con horas, se van a restar minutos con minutos. Se restan, porque son mismas unidades. Entonces digo, veintitrés horas es igual a veintidós horas con sesenta minutos. Este valor es lo mismo que veintitrés horas. ¿Para qué? Para poder restar horas con horas, minutos con minutos. Entonces hago la resta. Veintidós horas, sesenta minutos, menos seis horas con cuarenta minutos. Y miraré, minutos con minutos, sesenta menos cuarenta, veinte. Y veintidós menos seis, dieciséis horas con horas. Entonces, esa es la que tenemos que desarrollar. ¿Alguna duda, chicos, en las reglas de la hora internacional? Por favor, dime un ok. O profesor, esta partecita no entiendo todavía. Por favor, dígame cómo lo puedo hacer. A ver, muchachos. ¿Todo ok? Dame un ok. No hay ningún problema, profesor. Acá tengo el material, tengo el librito. Sí entiendo lo que me quiere decir. No hay ningún problema. A ver, muchachos. Su participación. Sí se entiende, profesor. Sí, ¿no? La segunda reglita. La segunda regla me dice, ¿ya? Miren, dice la segunda reglita, chicos. Solamente hago la división. Al resultado lo divido entre quince. Y me va a dar las horas. Si por A o B me queda un residuo, a ese residuo lo multiplico por cuatro. Y el resultado no va a ser horas. Van a ser los mil puntos. Nada más. Muy bien. Pasemos ahora. No te olvides esta partecita de las conversiones. De grados a horas y minutos. Y de horas y minutos a grados. ¿Qué tiempo demora la Tierra en girar treinta y cuatro horas? ¿Qué hago? Solamente le divido entre quince. Treinta y cuatro entre quince es igual a dos. Dos por quince es igual a treinta. ¿Cuánto me está sobrando? Cuatro. ¿Qué hago con esos cuatro? Múltiplicó por cuatro más. Cuatro por cuatro y seis. Es decir, la Tierra tarda en girar treinta y cuatro horas en dos horas y dieciséis mil minutos. Son las conversiones. O si no, oye, la Tierra, ¿cuánto tiempo o qué tiempo demora en girar? Sesenta y siete grados. Igualito. Hago sesenta y siete entre quince. ¿A cuánto es igual? A cuatro. Cuatro por quince es igual a sesenta. ¿Cuánto me está sobrando? Cuatro nada más. Siete nada más. Entonces, ¿qué hago? A esos siete grados lo multiplico por cuatro y el resultado me da en minutos. Entonces, la Tierra demora en girar sesenta y siete grados en cuatro horas y veintiocho minutos. Ese es cómo convierto grados o grados a horas y minutos. Pero ahora a la inversa. Si aquí yo dividía, voy a multiplicar. Si yo multiplicaba, voy a dividir. Multiplico las horas y divido los minutos. Solamente una relación a la inversa. ¿Cuántos grados girará la Tierra en un tiempo de cinco horas y veinte minutos? Dos a cinco horas y veinte minutos. Cinco horas. Si aquí yo lo dividía, aquí lo voy a multiplicar. Setenta y cinco. Si acá yo lo multiplicaba, aquí lo voy a dividir. Veinte entre cuatro igual te da cinco. Entonces, sumo setenta y cinco más cinco es igual a ochenta. Es decir, en cinco horas y veinte minutos la Tierra ha girado ochenta mil minutos. Entonces, chicos, esa es la forma de cómo se hacen las conversiones. Esas conversiones, si no me equivoco, también lo hacen en razonamiento matemático. Uso o grados. Razonamiento matemático. Hacen también este tipo de ejercicios. Un ejemplo. Mira a ver. Un giro de rotación de la Tierra. ¿Cuánto demora un giro completo? Trescientos sesenta grados. No te olvides. Dura aproximadamente veinticuatro horas. Si la Tierra gira ciento treinta y cinco grados, ¿cuál será el tiempo que demoraría? Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir ciento treinta y cinco entre quince. Desarrollando esa operación me salen nueve horas. Es decir, la Tierra demora en girar ciento treinta y cinco grados en nueve horas y tres horas. O si no, hay otra que vas a encontrar en los ejercicios. Si dos lugares hay seis horas de diferencia, ¿a cuántos grados de longitud estarán situados sus usos horarios? Entonces, te dicen, dos ciudades, A y B, están separados por seis horas. Pregunta, ¿cuántos grados sexagesimales lo separan? Ah, seis por quince. Seis por quince es igual a noventa. Es decir, A y B están separadas por noventa grados. Esos son, chicos, los ejercicios básicos. Esos son los ejercicios básicos. Pero tú tienes ahí tu material. Tú tienes tu material. Hay unas preguntas teóricas y hay unas preguntas prácticas. Y las vas a desarrollar conmigo. Así es que utiliza tu papel y tu lápiz para que hagas estos ejercicios matemáticos. Si ya lo has hecho, has avanzado excelente. Solamente te falta verificar el resultado. ¿Cierto? Si está bien hecho o no está bien hecho ese ejercicio. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta en base a esto? Porque luego viene, ¿no? Nuestros ejercicios. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿qué hora será en Londres si en Lima son las quince horas? Lima siempre está, Perú, setenta y cinco grados, sexas, racimales. Londres, cero grados. Meridiano base, meridiano de Greenwich. Me dice a mí, si en Lima son las quince horas, quisiera saber qué hora es en Londres. Si tú sabes, hay una diferencia de cinco horas, como es dirección hacia el este, presenta más horas. En total, quince más cinco es igual a veinte. Ocho de la noche. Así es simple. Por ejemplo, en este momento, Lima, cinco de la tarde con treinta y cinco minutos. Es decir, diecisiete horas con treinta y cinco minutos. Agrégale cinco horas. Agrégale cinco horas. Esa es la hora que tiene la ciudad de Londres. Nada más. Si tú le agregas diecisiete horas más cinco es veintitrés. ¿Cierto? Ah, entonces allá deben ser las diez de la noche y minutos más. Solamente más cinco o menos cinco. Entre el Perú y el meridiano de Greenwich o GMT o la ciudad de Londres. Lo mismo, lo mismo. No hay mucha la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos a resolver nuestros material. Necesito yo que desarrollemos ese material. Así es que vamos. ¿Tienes tú estas preguntas para resolver? ¿Ora Internacional, tema de hoy? Muy bien. Estoy con ustedes, chicos. Estoy con ustedes. Primera pregunta. Muy bien. Gracias, Cristian. Para establecer la hora internacional se toma como punto de referencia en medida donde Cristian tiene razón. Respuesta. Cero grados. No te olvides el meridiano que se toma como referencia. Se llama el meridiano de Greenwich o meridiano base. ¿Y qué valor tiene el meridiano de Greenwich? Cero. Muy bien, Cristian. Pregunta dos. Ojo. Estamos desarrollando. Vamos a hacer todo eso, chicos. Todo lo que podamos. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Pregunta dos. Un uso horario es una franja de la superficie terrestre que abarca cuántos grados de longitud. Muy bien. Ya tengo resultados acá. André me dice la letra E. Cristian me dice la, ¿no? André me dice la letra E. Vamos. Dice ciento ochenta grados. Un uso horario, vuelvo a repetir, chicos, André, toma atención. Un uso horario es la distancia angular entre dos meridianos. Los usos horarios son dos meridianos que están separados por cuánto de longitud. ¿Qué valor? André, por si acaso, no es ciento ochenta. Muy bien, Cristian, el resultado es esta de acá. Muy bien, Cristian. No se apresuren. No tuvies que tener dos minutos para resolver. Un uso horario es una franja de la superficie terrestre que abarca quince grados de longitud. No te olvides. Uso horario. Voy a resaltar, chicos. Voy a resaltar. Lo resalden ustedes. Entonces, cuando aparece el término GMT, ¿qué significa estas iniciales? Greenwich meridiano time. O time, tiempo del meridiano de Greenwich. Te pregunta, nos indica que se encuentra a cuántos grados el meridiano de Greenwich. ¿Cuál es el valor del meridiano de Greenwich? Me está preguntando eso. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Cero. Muy bien, Cristian. Ahí viene. Cero. Cero, chicos. Por favor, participen. André, Ángel, Angie, Arianna, Beatriz, Bruno, Carolina, Cris. Quiero su participación en matemática, por si acaso. Todos los países de América están ubicados en qué hemisferio. El continente americano está en el hemisferio boreal, en el hemisferio austral, en el hemisferio occidental, o en el hemisferio oriental. La pregunta, ¿en qué hemisferio se localiza íntegramente el continente americano? C, muy. Para Cicarín, muchas gracias. Muy bien, Fabricio. Muy bien, Gilmar. Letra C, en el hemisferio. Aquí está, chicos. Muy bien. Muy bien, Majo. Ya ves. Tengo muy bien, Majo. Muy bien, Majo. Muy bien, pregunta cinco. El meridiano de cien, de setenta y cinco grados oeste, setenta y cinco grados occidental, pasa por la ciudad de, en el Perú está, de Serichón, C, Huancayo. Excelente, muchas gracias, por favor, si puedes participar con tu micro, excelente. Y la siguiente pregunta básica, si Huancayo se encuentra a setenta y cinco grados oeste, ¿qué ciudad se encuentra? Disculpen, acá está, esto acá, esto no. ¿Qué ciudad se encuentra a setenta y siete grados oeste? Ni más. Ni, nosotros, muy bien, Fabricio, Matías, excelente. Estuvieron atentos a la explicación. Ya ves, chicos, pregunten, sin ningún problema. Lima está a setenta y siete grados, longitud oeste. Muy bien. Y el Perú, ¿en qué año se adivió? ¿Se unió a este consenso mundial de la hora internacional? ¿En qué año fue? Muy bien, André, muy bien, Angie, muy bien, Fabricio, el año mil novecientos once. Muy bien, Maju. Ahí tienes tú. Muy bien. ¿Cómo se llama aquella área comprendida entre dos meridianos? Uso horario. Ojo, uso horario. Ese es de latitud, querido amiguito, lo que te está dando ahí. Cristian, cuando te dice doce grados es de latitud, no de longitud, no de longitud. Es latitud, es latitud, ya, es latitud. Unces, Cristian, mil novecientos once, el gobierno del señor, tan grande como ser, Guillermo Billingos. Muy bien, la respuesta aquí es, ojo, uso horario. Listo. Pregúntame, ¿cuándo en un problema aparece la B doble, significa hués? ¿Cierto? Ya me respondieron ya. Sí, la letra de Fabricio, muy bien. La letra de no oeste. No se olviden. Eso es más. Hay que escribir y no manda. Dime, Gilmar, ¿quieres opinar? Dime, dime, hijo, dime, 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 por favor. Perdón, profe, mío, yo estaba prendida. Ah, ya, no te preocupes. Muy bien. Número diez, ojo, parte teórica todavía. Dice, la tierra gira para completar la mitad de su movimiento de rotación. Ojo, la tierra gira, ¿cuántos grados para completar la mitad? Ojo, no vuelta completa. La mitad de su movimiento de rotación. ¿Cuánto grado gira? La ciento ochenta. Muy bien, Yasmín. Muy bien, André. Excelente. Ojo, te está pidiendo la mitad. No, vuelta completa. Muy bien, Fabricio. Lady, ok, Lady. Muy bien. Vamos acá. Ahora sí, ejercicios. Aquí sí, muchachos. A ver. Muy bien, Xiomarita. No te preocupes, Xiomara. Gracias a lo mejor. Ahí todos comparten. Gracias, Xiomarita. Disculpa por no tomarte en cuenta. Gracias. Muy bien. Si en Londres son las tres horas, es decir, las tres de la madrugada, las tres de la mañana, las tres AM, del día sábado de un año inciesto. ¿Qué hora será y qué día será en la ciudad capital del Perú? Ah, meridiano. ¿Cómo podemos desarrollar este ejercicio? Muy bien. Bien, miren, chicos, voy a dejar de compartir ese ejercicio y aquí está. Ahí está. La pregunta once. Te dice, en la ciudad de Londres son las tres de la mañana. Te pide a ir a qué hora es en la ciudad de Lima. ¿Qué te recomiendo? Traza una pequeña recta. Identifica el meridiano base o de Greenwich. En este caso está siendo señalado por Londres, cuyo valor es de cero grados. Y en dirección hacia el oeste, porque es en el hemisferio occidental donde se encuentra la ciudad de Lima, no te dan el valor, pero mírame, el punto oficial, longitud oficial de Lima, el Perú, setenta y cinco grados oeste. Setenta y cinco grados oeste. Entonces, me dice a mí, ¿qué hora es en la ciudad de Lima? Ojo, este de qué día es, al ratito, de qué día es, vamos a anotar ahí. De qué día es, del día sábado. ¿Cierto? Del día sábado. Muy bien. Ojo. Es del día sábado. Ojo, chicos. Carambas. Es el día sábado. A ver. El día sábado. Ojo. Sábado. Muy bien. Listo. Primer paso, ¿qué me dice? Cuando dos ciudades están en el mismo hemisferio, voy a restar. Si están en hemisferios diferentes, voy a sumar. Pero mira, a ver. Si tú sumas. Setenta y cinco grados. Más. Más. Cero. ¿Cuánto te va a dar como resultado? Setenta y cinco. Listo. Si yo le resto, igual me va a dar setenta y cinco. Una vez que hayé el resultado, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo. 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 Segundo paso. Setenta y cinco. Entre. ¿Cuánto? Quince. Quince. Claro. ¿Y cuánto me va a dar? Dividan eso. ¿Cuánto se ha hecho como resultado? Cinco. Cinco. Muy bien. Ahí está. Cinco horas. Muy bien. Pero me dice, ¿Qué hora es? Aquí. Tres de la mañana. Entonces. Cero. Tres. Horas. Le voy a restar. ¿Cuántas horas? Cinco. Horas. ¿Cierto? ¿Cuánto me dará como resultado? A ver si ustedes pueden hallar. Dos horas. Dime. Dos horas. ¿Cuánto te ha hecho, Marita? No te escucho. Dos horas. El audio está un poquito mal. Miren. ¿Cuál es el resultado? Mírame. Cuando ves que este es menor a esto, sin mentir, solamente haz esto de acá. Aumentale veinticuatro horas. Más cero tres horas. ¿Cuánto te da como resultado? Veintisiete horas. Una vez que has hallado veintisiete horas, escucha acá, veintisiete horas, dice, le vas a restar. ¿Cuánto le vas a restar? Te piden cinco horas. Listo. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer acá? ¿Qué cosa vas a hacer acá? Mira, a ver. Voy a insertar. A ver un ratito. Hago la resta respectiva. Ahí está. Hago la resta, chicos. ¿Cuánto es veintisiete menos cinco? ¿Quién me ayuda? Porque las matemáticas a mí me trae loco. Veintidós. Gracias. Entonces, te dice que aquí es igual a cuánto? A veintidós horas. Listo. Muy bien. Ahí. Entonces, veintidós horas. Listo. Esa es la respuesta. Pero falta completar. Mírame. Pues, si estamos agregando, quiere decir que si este está día sábado, este de acá no está día sábado. ¿Qué día está? Día, día. Excelente, Karim. Fabricio. Entonces, la respuesta dice, ¿qué hora es en la ciudad de Lima? En la ciudad de Lima es las veintidós horas, pero no del día sábado, del día viernes. O sea, tienes cinco horas menos. Y esa es la respuesta en la pregunta número once. Ah, porque Xiomarita, no te olvides. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas de diferencia. Toda ciudad que está en dirección hacia el oeste siempre tiene menos, menos horas. Siempre menos horas. Por eso sale del día ante Dios. Sale un día ante Dios. Exacto. Muy bien, Cristiano. En eso tiene razón. Mientras más cerca, menos horas. Pero eso cuando estás aquí en este hemisferio. ¿Ya? No te preocupes, Xiomarita. Muy bien. Entonces, esa es la pregunta en la número once. Vamos ahora a la pregunta número doce. La pregunta número doce te dice, entonces aquí la respuesta es veintidós horas del día viernes. Acá te dice, doce. Si en la ciudad, si en Lima son las nueve horas, ¿qué hora será en Nueva York? No tienes que hacer ninguna operación ahí, ¿eh? En la número dos. ¿Por qué? Porque Lima y Nueva York están en el mismo uso horario. Con ese dato, ¿qué hora es en Nueva York? Mismas horas, excelente. Misma hora, es decir, ¿son las nueve horas? Ah, ¿son las nueve horas? ¿Por qué, profesor? Porque están en el mismo uso horario. Te he dicho, Massachusetts, Boston, Miami, La Habana, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, Perú, están en el mismo uso horario. Tenemos la misma hora. La ciudad de Quebec, Montreal, Massachusetts, Nueva York, Washington, Miami, Boston, La Habana, Santa Fe de Bogotá, Quito, tenemos la misma hora. Ojo. Pregunta trece. Si entre dos ciudades existen diez horas de diferencia y una de ellas está en el meridiano sesenta grados este, ¿dónde se ubica la otra ciudad? ¿Saben, muchachos? No se olviden. Datos. Diez horas. Una de ellas se encuentra a sesenta grados este, ¿dónde se ubica la otra ciudad? Una diferencia de diez horas. Muy bien. Vamos. Pregunta trece. ¿Alguien halló la respuesta? ¿Alguien halló la respuesta? Alguien halló la respuesta. ¿Alguien halló la respuesta? le dice entre ambas ciudades chicos, escucha acá mira entre dos ciudades hay diez horas de diferencial entonces si yo digo exacto algo parecido hay diez horas voy acá mira a ver una hora ¿a cuántos grados sexagesimales es? chicos ¿razonen matemáticamente? a ver me han dado la respuesta quince gracias Cristian quince ojo grados una pregunta en diez horas ¿cuántos grados de diferencia hay? muy bien Elis gracias Cristian gracias André hay una diferencia de ciento cincuenta pero mírate ¿listo? ciento cincuenta grados ¿listo? mira gracias Elis ahora mira te dice el ejercicio te dice ¿no? ¿dónde se ubica la otra ciudad? entonces dices de esta manera mira diferencia menos te dice si de este punto a este punto se encuentra sesenta grados ¿cuántas horas hay en sesenta grados? ¿cuántas horas hay en sesenta grados chicos? cuatro gracias André hasta aquí hay una diferencia de cuatro horas entonces para las diez horas de diferencia ¿cuánto me falta? ¿cuánto me falta? claro André seis horas y pregunta muy bien y pregunta te digo oye en seis horas ¿cuántos grados hay? en seis horas ¿cuántos grados hay? ¿cuál es la respuesta? noventa excelente noventa grados entonces ¿a cuántos grados se encuentra ahí? noventa grados pero unidades en el hemisferio o este esa es la diferencia chicos esa es la respuesta a la pregunta número tres claro que sí Fabricio esa es la pregunta esa es la respuesta a la pregunta número tres en diez horas de diferencia si una ciudad se encuentra sesenta grados ¿a qué distancia se encuentra en grados? eso gracias Fabricio clave ojo mira luego viene chicos la pregunta número ¿dónde estás? la pregunta número ojo la respuesta aquí noventa grados oeste aquí chicos la catorce ¿a qué sencillo? calcular la hora que registra Chipi Paquito a setenta y cinco grados oeste y Chipi a cincuenta y tres grados este Paquito ¿qué hora es? diez y treinta Chipi no lo sé ¿cierto? aquí está el X a este lado está el X muy bien mira muchachos sencillo es no es nada difícil y acá tengo yo ya ahí está hacemos ahí está Paquito y Chipi muy bien ¿qué me dice el primer paso? si ambas ciudades están en hemisferios diferentes tengo que sumar entonces voy a sumar mira ve setenta y cinco más cincuenta y tres más cincuenta y tres ayúdame chicos ¿cuánto sale? ciento veintiocho suman ciento veintiocho no chicos setenta y cinco más cincuenta y tres ¿a cuánto es igual? ocho doce está bien ciento veintiocho lapsus ¿qué cosa? grados excelente está bien ciento veintiocho gracias Fabricio muy bien ya obtuve cuánto lo separa segundo pasito al ciento veintiocho ¿qué tengo que hacer? lo tengo que dividir entre quince listo ayúdame muchachos ¿cuánto es? si no me equivoco ocho ocho horas ¿cierto? ocho por quince me da ciento veinte ¿cuánto me está sobrando chicos? cuatro ¿cierto? ¿cierto? no exacto y sobra cuatro ocho ¿cierto? muy bien y ese ocho ¿qué tengo que hacer? le tengo que multiplicar ¿cuánto? cuatro hay en esa operación ¿cuánto sale chicos? ocho por cuatro treinta y dos muy bien treinta y dos ¿qué? treinta y dos minutos dos ah ya sé ya ojo ¿cuántas horas los está separando? es decir chicos Paquito y Chico ¿cuántas horas los separan? ocho horas con treinta y dos minutos siguiente paso ¿qué hora me dice que son? son las diez y treinta ah listo son las diez dos puntos con treinta minutos a eso lo tengo que sumar ¿cuánto? ocho horas ocho horas con treinta y dos minutos súmenme chicos sumen nada más ¿cuánto es como resultado? sumen ahí sumar tranquilo no hay ningún problema ahora sí siete y dos ya ya hallaste ya ¿cuánto es igual? mira dieciocho horas con ojo sesenta y dos minutos pero aquí está la trampita no te olvides que una hora ¿cuántos minutos tiene? sesenta ah a dieciocho le agregas esa hora diecinueve horas ¿y cuántos te está sobrando? dos minutos cero es el ar respuesta chicos mira ¿cómo se hallo? el resultado es sencillo excelente en realidad es es sencillo por favor último ejercicio último ejercicio se nos va el tiempo a ver quince ¿cuándo son las ocho y treinta minutos? cuando dice ocho y treinta minutos en la mañana AM no te ponen PM ni te ponen tarde solamente se sobreentiende en Huancayo ¿qué hora será en Bagdad? cuarenta y cinco grados de longitud este muy bien ese es el ejercicio que les están dando a ustedes ¿cierto? es el ejercicio que les están dando a ustedes ¿cierto? en la número quince ¿listo? mira a ver número quince Huancayo Perú ¿cuántos grados? setenta y cinco Bagdad cuarenta y cinco este ¿qué hora es en el Perú en Huancayo? ocho y treinta AM ¿qué hora será en Bagdad? no lo sé ah nuevamente ¿qué me dice? hemisferios diferentes ¿qué tengo que hacer con la longitud? tengo que sumar sumar setenta y cinco grados más ¿no? ¿cuánto? cuarenta y cinco grados por favor ayúdenme ustedes porque ¿cuánto es igual? ciento veinte ciento veinte excelente listo ciento veinte grados una vez que hallé la diferencia quiero saber cuántas horas hay en ciento veinte ah ya voy ciento veinte grados lo divido ¿entre cuánto? entre quince ¿a cuánto es igual ciento veinte entre quince chicos? ocho horas muy bien ¿cuántas horas los están separando? ocho horas tercer pasito muy bien excelente listo tercer paso ¿qué me dice el tercer paso? como toda ciudad está en dirección al este tiene más horas ojo vuelvo a repetir la dirección está en dirección hacia el este mírame está en esta dirección según la regla toda ciudad ubicada en dirección al este tiene más horas ah entonces digo oye ¿cuántas horas son? ocho treinta ¿cuántas horas le tengo que agregar? ah simplemente le tengo que agregar ocho horas respuesta ¿cuánto es igual? dieciséis horas con treinta mil minutos ahí está ahí tienen chicos la respuesta exacto ahí tienen esa es la respuesta ¿ves? tranquilo chicos no es nada del otro mundo solamente tienes que razonar comprender por favor ¿ya? no es nada del otro mundo ya el último ejercicio chicos gracias Fabricio gracias gracias Fabricio muy bien el ejercicio de dieciséis el ejercicio el ejercicio dieciséis a ver el dieciséis ¿qué nos dice? cuando en el meridiano base de Grein son las once horas y en otro lugar son las tres de la mañana entonces este lugar está ubicado en listo mira ¿qué nos dice? te dice en el meridiano de Greenwich ¿qué valor tiene? cero horas son las once de la mañana te pregunta si quiero determinar a cuántos grados se encuentra el meridiano de Greenwich aquella ciudad que está dice a un lugar que está tres de la mañana ¿qué tengo que hacer a captar? primero restar las horas once menos tres ¿a cuánto me da igual? a ocho ¿qué cosa? horas es decir hay ocho horas de diferencia entonces digo yo si hay ocho horas de diferencia yo quiero saber cuántos grados los está separando ah entonces multiplico por quince exacto y multiplica por quince ¿cuánto es? ocho por quince igual a ciento veinte entonces acá está oh ciento veinte grados hay nueve horas de difer ocho horas de difer la respuesta es ciento veinte grados en dirección al oeste ¿por qué? porque toda ciudad en esta dirección tiene menos horas la respuesta es eso nada más excelente muy bien ya ves listo muchachos chicos de la misma manera son los otros ejer son los otros ejer chicos son las seis y diez de la tarde ya chicos PM ya nos estamos dividiendo en un espacito de tiempo para poder cuídense muchachos nos vemos la próxima clase siempre bueno repasa estas diapositivas las envío a su correo electrónico y otros ejercicios más como se resuelven chicos les voy a mandar todas las respuestas por no el correo electrónico muy bien chicos nos vemos cuídense mucho nos vemos cuídense chicos hasta una próxima oportunidad cuídense cuídense chicos gracias profe chau chau